Este montaje nos permitirá revisar experiencias relacionadas con termodinámica. Específicamente podemos realizar experiencias de evaluación de la espacios térmica de materiales, ley de enfriamiento de Newton y conductividad térmica. Cada semana el estudiante tendrá la oportunidad de interactuar con diferentes materiales, entre ellos tenemos acero galvanizado, cobre y aluminio. Estas varillas son intercambiables en el sistema, las hacen los técnicos del laboratorio, pero el resto del experimento se realiza de manera remota. Tenemos acá el sistema de calefacción, es una máquina generadora de vapor, la cual ingresa el vapor a través del tubo, esa máquina se activa de manera remota mediante un switch inteligente y se puede medir la resistencia en una termoresistencia y las temperaturas mediante dos termocuplas ubicadas en el tubo. A continuación les mostraremos cómo se interactúa de manera remota con el experimento. Acá tenemos el acceso remoto al laboratorio de expansión térmica y experiencias en termodinámica. Tenemos la interfaz de las cámaras en las cuales podemos observar tanto el medidor de expansión del tubo, tenemos los termómetros que me registran la información de temperatura y el multímetro que me está registrando la información de la variación en la resistencia, en la termoresistencia. Además de esto, tenemos la interfaz que interactúa con el sistema de calefacción del experimento. Entonces realizaremos la conexión con el sistema, seleccionamos el puerto adecuado para esta comunicación, conectamos el sistema y empieza el registro de información. Se observa la temperatura a la que está el vapor, se observa el tiempo que lleva el sistema o la cuenta regresiva del sistema y se puede encender la máquina de vapor. Una vez se enciende, la cuenta regresiva inicia, la temperatura empieza a incrementar y esos valores se pueden ver en esta parte del software. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!